Si lo que ha llegado hasta nosotros es cierto, estamos entonces ante la más estúpida propuesta de pacto político de la historia de República Dominicana. ¿Y a qué viene todo esto? Señores, ustedes saben, y para nadie es un secreto, faltan dos años para las elecciones ya, el presidente a estas alturas queda más que claro que se va a reelegir, se suponía que esta tenía que ser una reelección que pasara sin mucho trauma, porque no se necesita una modificación constitucional, pero se han desatado unos demonios inesperados. Hay empresarios que no están guisando en este gobierno, empresarios importantes, pero ese datito reténganlo hasta el final, que es cuando se revelará absolutamente todo. Las alianzas público-privadas tienen que continuar, pero no desde el 24 al 28, no, porque ya ese es un periodo consumado. Se da por hecho que eso va a seguir porque el presidente se va a reelegir y eso pasará con éxito. Entiéndase que estos empresarios están contando con que Luis Abinader permanecerá en el poder ocho años. Así pues, su preocupación ya no es el 24, su preocupación en función de sus intereses pasa a ser el 2028. Sí, los mismos empresarios a los que se está yendo estupendamente bien con las alianzas público-privadas, hay uno que está metido en el proyecto de Barahona, pero también en el fideicomiso de Pedernales, y una empresa ahí de nombre Belfon que está picando muchísimo y que bueno, aunque ya tuvieron un problema con el ayuntamiento de Barahona, por un asunto ahí de unas cenizas, etcétera, que se supone que se resolvió. Pues bien, esos mismos empresarios que están guisando quieren hacer el asunto bateo y corrido, pero no ocho años, sino dieciséis años, al menos en teoría. Ocho años con Luis Abinader y ocho años con Adivinengen. Miren, en el 24, la única amenaza lejana que tiene hasta ahora Luis Abinader es Leónel Fernández. Esos mismos empresarios que están guisando en el gobierno, que no quieren tener la más mínima preocupación de que eso no se vaya a dar, han hecho la siguiente lógica política. Como Leónel es de momento el único riesgo que pudiese impedir esa reelección, lo más sensato es tratar de neutralizarlo por las buenas y no por las malas. Y les ha llegado la brillante idea, según ellos, de proponer tanto a Leónel como a Luis Abinader, oigan lo que me han dicho, proponer a ambos. Miren, esto es lo que hay, el presidente que siga sus ocho años y usted, señor presidente Fernández, inmediatamente él culmine sus ocho años, tanto él como nosotros le vamos a apoyar. Oigan esta propuesta para mí loca. Que Leónel Fernández se salga del ruedo, se neutralice él mismo, que haga como que nae, nae, y todo esto, y que permita que Luis Abinader siga sus ocho años. Y concluido este proceso, entonces tanto esos empresarios como el mismo presidente actual se comprometerían con Leónel Fernández en el año dos mil veintiocho. Esta es una propuesta que de consumarse le traería problemas internos a Luis Abinader. Porque hay mucha gente comprometida con el presidente en la reelección que está haciendo ilusiones con que van a ser el candidato del veintiocho. Y lo digo en plural porque ahí está Carolina Mejía, ahí está David Collado, ahí está, hay otros, hay otros más que van a sacar cabeza. Toda esa gente está apoyando cada uno a título personal al presidente, esperando ser o vice o candidato presidencial en el veintiocho. Y si de repente a toda esa gente se le informa o se filtra el pacto secreto, miren para acá, el pacto secreto entre Leónel y Luis Abinader, eso va a producir un descontento que va a afectar la reelección porque va a fragmentar ese proyecto internamente. Pero esos empresarios no están pensando en eso. Ellos lo que están pensando es en neutralizar a la amenaza que al día de hoy se ve que puede hacerle frente a, digo al día de hoy, porque en el veintitrés o cercano al veinticuatro puede darse una sorpresa que nadie espera. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué buscan esos empresarios metiendo a Leónel Fernández en esta ecuación? ¿Qué buscan esos empresarios pensando en el dos mil veintiocho cuando se supone que deberían estar concentrados en el dos mil veinticuatro? Pero, ustedes recuerdan que al principio de este comentario yo les dije, hay emprendedores, jerarcas de la plutocracia, empresarios, ¿no?, que no están guisando con el gobierno, que se han quedado fuera de la repartición del botín. Pues aquí viene otra primicia. Esos empresarios que no están conectados actualmente con el Estado, porque simplemente no pueden estar todos, están cabildeando, haciendo lobby, se están tratando de nuclear en torno a Leónel Fernández. Digo tratando porque esto no significa que la figura que está de aquel lado, en este caso a Leónel, se vaya a comprometer al vuelo, eso no es inteligente. Pero el punto es que estos empresarios están tratando de comprometer a Leónel Fernández sí o sí, con su proyecto, comprometerlo para que si él llega al poder, se produzca un desplazamiento de él. Algo ingenuo de parte de ellos, porque la realidad es que algunos de esos empresarios que están guisando con Luis Abinader, fueron empresarios cuyo éxito se debe al primer gobierno de Leónel Fernández. Y ya saben ustedes a quién me estoy refiriendo. Aún así, y para que el riesgo sea cero, a sabiendas de esto, es que los empresarios que ya están conectados con el Estado habrían, supuestamente, salido con esta propuesta. Decirle a Leónel Fernández que se eche para atrás o que no sea un obstáculo para la reelección de Luis Abinader y a su vez garantizarle o prometerle que en el 28 todos ellos lo van a apoyar. Es una jugada para matarle el gallo en la funda a esos empresarios que no están conectados con el Estado y que en una lógica de suma cero, si estamos nosotros conectados y mañana llegan ustedes, nos van a desconectar. Bajo esa lógica, repito, de suma cero, ellos se dicen, no, pero vamos nosotros a comprometer a Leónel. No podemos decirle al presidente en ejercicio que ceda la reelección, eso es estúpido. Ahora, sí podemos tratar de comprometer a Leónel para que a su vez éste no se comprometa con esos que están fuera. Por si acaso él llega en el 24, por si llega, no nos corten el agua y la luz. Esa es la jugada. Esa sería la razón por la cual esos empresarios se habrían motivado a hacer una propuesta tan, yo diría que ingenua por no decir otra cosa. Y un último dato. Supuestamente, el expresidente Fernández habría condicionado ese apoyo a que Luis Abinader desista de su intento de modificar la Constitución. Y ahí fue supuestamente donde la negociación se malogra. Oigan ustedes lo que he planteado. Desde mi óptica, es el pacto más ingenuo, por no decir estúpido, por no decir ignorante, de la naturaleza del poder político. No creo que Luis Abinader entre en esa. Por lo que dije, de que eso, cuando se sepa, iría básicamente a fomentar, a propagar el descontento entre figuras políticas que están comprometidas con la reelección en el PRM. Y eso al presidente no le conviene. Y en el caso de Leonel Fernández, habría que preguntarse si él estaría dispuesto a aguantar cuatro años más en la banca. Todo porque un grupo de empresarios que ya está conectado con el gobierno, quiere malograrle el paso e impedir a un grupito que no está a que se comprometa con Leonel, para que si él llega, los conecte entonces a ellos. Si te has propuesto emprender un proyecto audiovisual en cualquier ámbito, empresarial, motivacional, finanzas, los estudios, las instalaciones de Resorte Media están a tu disposición. Nuestras cámaras, nuestras luces, todos nuestros equipos para que produzcas tu proyecto desde aquí. Escríbenos al 849-638-8652, repito 849-638-8652, para que conozcas de nuestros planes de producción audiovisual, ya sea para YouTube, ya sea para televisión, para podcast, solo tienes que escribirnos. Y caramba, ¿por qué no? También conocer directamente face to face, todo lo que tenemos para hacer tu sueño realidad. Madre Dominicana, el Agarra 4 de Lote Don tiene algo muy especial para ti. A partir de este 18 de abril, todos los tickets, boletos que juegues tienen un código al final de cada boleto y con ese código vas a participar todos los domingos hasta el 29 de mayo para ganar un millón de pesos. Participan todos los boletos que se jueguen desde el 18 de abril y el primer sorteo será este domingo primero de mayo. Ya lo sabes, madre dominicana, eso es lo que tiene para ti Lote Don y su Agarra 4. Y algo muy importante que quiero que sepas es que ese millón de pesos se lo saca una madre dominicana sí o sí. Esto está avalado por Pro Consumidor. Entiendas que una madre dominicana tendrá la oportunidad de irse con un millón de pesos durante todos los domingos de este mes de mayo. Así que suerte madre dominicana con el Agarra 4 de Lote Don. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo expandiéndose en Puerto Plata y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Ser solar es la solución definitiva en materia de energía eléctrica durante toda la vida con 25 años de garantía. Llama o escribe ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas de ser solar. No le cayó nada bien al mayor general Eduardo Alberto Té en esta idea de que el ex general retirado Pedro Manuel de Jesús Candelier vaya a dirigir la policía municipal de Santo Domingo Norte de la mano del alcalde de esa demarcación. Y revelado esto, quiero hacer un breve comentario. Caramba, Candelier, que es una figura pública que tiene una impronta de ser un hombre dominante, imponente, imponente, férreo, no le hace bien que él haya aceptado esa propuesta a su imagen. Y no le hace bien a esa imagen que nos dejó Candelier porque la policía municipal no es un cuerpo policial propiamente dicho, amendo a la cacofonía. No lo es. Porque la susodicha policía municipal es literalmente hablando personas que reciben un adiestramiento muy superficial, muy banal, muy espurio, le dan un uniforme y no crean ustedes que están preparados para lidiar con delincuentes. No, esa no es su formación. La formación escasa, por cierto, de un policía municipal es para dar asistencia a los civiles. Y si yo recalco que la formación de ellos no es para lidiar con la delincuencia, es porque el alcalde de Santo Domingo Norte, la justificación que da para el nombramiento de Candelier es que ayude en el tema de la delincuencia. Pero caballeros, que la policía municipal no está preparada para eso. Pero Candelier, el general, uno también tiene que cuestionarse cómo él acepta eso. Porque Candelier, primero que nosotros, sabe perfectamente lo que es una policía municipal. Una persona con más de 40 años en la policía, 40 que si él me dice que son 50 se lo creo. No es verdad que él no sabe la debilidad que tiene la policía municipal y que esa gente ni tiene preparación para enfrentar a la delincuencia y no va él ahora en un mes, dos meses, tres meses a preparar a esa gente para eso. Yo no sé por qué no se dio una comunicación con TEN y ahora se ha creado un problema con TEN. Pero al mismo tiempo, en la medida que la gente vaya adquiriendo conciencia de lo que es una policía municipal, de manera inevitable se va a cuestionar cómo Candelier aceptó eso. Va a pasar a reinar la imagen de que pudo más el afán de estar todavía, digamos, en el espectro de lo público, aún así sea alado por los pelos, que algo que tenga una justificación real. Candelier dirigiendo la policía municipal. Yo quisiera, en caso de que usted no sepa que es un cuerpo de policía municipal, vaya a Villa Mella para que usted vea lo que es la policía, la policía municipal. Y eso aceptó Pedro Manuel de Jesús Candelier dirigir. Ahora bien, no dude usted, porque es otra cosa, como esa policía no está preparada para lidiar con la delincuencia, dele dos meses, tres meses, cuatro meses, para que vea usted, para que vea usted entonces al alcalde de Santo Domingo Norte, haciendo lo que debió hacer en primera instancia. Hablar con el director de la policía, ya sea TEN o el que esté, pero en este caso está TEN, y no hacer ahora este show que va a terminar siendo de mal gusto. Y no por Candelier, porque quizás de repente él aceptó eso de buena gana y no midió las consecuencias de cara a su imagen. Eso no le va a convenir a la imagen de Candelier. Se está arriesgando a hacer un papelazo. Y el que lo dude, que vaya a Villa Mella para que vea con sus propios ojos lo que es un policía municipal.